Muy buenas noches compañeros, buenas noches querida audiencia, en este momento nos encontramos en una reunión más de YouTube Excel Atam y aquí estamos en esta reunión para nosotros digamos expresar nuestras vivencias, lo que viví yo en Colombia porque recientemente fue el MVP and RD Open Day de Microsoft en Colombia, que de hecho me fui a encontrar con algunos de mis amigos, Alfonso, Miguel, Fabián y Andrés Rojas Moncada, que lastimosamente Andrés no se encuentra acá con nosotros por motivos laborales, pero está ahí pendiente a través del WhatsApp mandándonos mensajes en relación a la reunión, así que estamos aquí para compartir con ustedes, adelante Alfonso, ¿qué nos puedes decir acerca del Open Day, de lo vivido? Ok, muchas gracias Otto, bueno, buenas noches creo que a todos los participantes todos los que están viendo este recurso, y bueno, como lo dije en uno de los videos que se ha publicado en YouTube, este es un evento simplemente espectacular, pues en el caso nuestro de los MVP de Excel, que estábamos cuatro, sí cuatro, estábamos cuatro de Excel, y bueno casualmente para todos los cuatro era la primera vez que asistíamos, y fue un evento bien bien importante, no tanto por la cuestión técnica, sino también por el networking, las relaciones, y obviamente pues saber que hay un respaldo por parte de Microsoft en cuestión de desarrollo de lo que hay, de lo que viene, es mejor dicho, es un llamado fuerte que digamos que nos hacen para que no nos quedemos con lo que tenemos, sino que simplemente vayamos por más, porque las herramientas Microsoft se encarga de hacerlas, de producirlas, de fomentarlas, obviamente que nosotros con nuestra actividad que hacemos, pues hacemos como parte de esa función, que básicamente es difundir, pero sí, un llamado fuerte es digamos a aprovechar todas estas actualizaciones en cuestión de herramientas que está sacando Microsoft, porque hay un mercado, hay necesidades que siempre han existido, y hay herramientas que están como para suplir esas necesidades, solamente falta el punto intermedio que somos nosotros, que es quien conecte las necesidades con el mercado, y bueno, ahí ya hay una audiencia a quien llegarle, digamos para ofrecer digamos soluciones, Excel es una de ellas, también sabemos que Visual Studio, y bueno, principalmente me vine muy, o sea, con la mente, hay un libro que dice que cuando la mente se expande, no vuelve a ser la misma, o sea, no se vuelve a encoger, por así decirlo, entonces en mi caso la mente sí se expandió bastante, con toda la información y sobre todo con la cantidad de contactos, fue un evento simplemente espectacular, y sabemos por eso lo mencionamos tanto, que estamos como muy a la expectativa, de que para el próximo evento, primero que los que estemos, pues se renueve la, digamos la, digamos el reconocimiento MVP, y también todos los que estamos en YouTube Excel Latam, también que hagan parte de este evento, y lo que viene en noviembre, entonces simplemente es espectacular, la comunidad que se crea, las relaciones y el conocimiento es simplemente muy bueno, muy bueno, la verdad que para mí fue un evento que me abrió la mente como vuelvo y les digo, no sé en tu caso Otto, qué experiencia tuviste, nosotros conversamos mucho, pero es bueno que también que los demás sepan con los que no hemos tenido oportunidad de conversar, en cuanto a este evento, o sea, qué te aportó, para ti qué fue lo más, lo más que hiciste, wow, que la sacaron del estadio. Para mí te refieres Alfonso. Sí, correcto. Sí, sí, fíjate que me sorprendió muchísimo la hermandad que existe, la unión que existe entre los MVP y los RD, para los que no saben, RD son los directores, directores, directores regionales, ya es, ese es otro nivel en cuanto a los, a los reconocimientos que da Microsoft, para llegar a eso hay que cumplir muchos requisitos, hay que realizar un trabajo bastante fuerte, pero de eso hablaremos más adelante, porque es algo un poco complicado poder explicarles eso, pero, pero sí, lo que les quiero decir que hay una unión tan fuerte que, para serles sinceros, yo no, no, no esperaba eso, porque yo creí que iba a ser, iba a ser un grupo hermético, pues sin embargo, todos nos, nos tendieron su mano, hicimos networking, nos conocimos los unos a los otros, cuáles eran nuestras inquietudes, y realmente quedé yo súper, súper sorprendido con, con, con la unión que existe, con la hermandad que existe, en cuanto a los MVP y los RD, y realmente allí todos, todos son amigos, y, y, y créanme que de todo lo que, lo que vimos, pues, yo he venido a mi país realmente convencido de que debemos evolucionar, no quedarnos, eh, digamos, en un solo, en un solo escalón, hay que seguir subiendo, porque ahora nuestra meta es evolucionar hacia Visual Studio, ¿cómo así?, lo que tenemos que hacer es crear aplicaciones desde Visual Studio enfocado a nuestra expertise, que es Microsoft Excel, porque desde allí nosotros podemos crear diversas aplicaciones mediante Visual Basic, C Sharp, C++, en fin, eh, tiene muchas posibilidades Visual Studio, más con las novedades que tiene la última versión, que es Visual Studio 2015, eh, para los que no se puedan costear, digamos, las de paga, que son las, la Enterprise y la Professional, pues, allí tenemos la, la versión Community, entonces, la versión Community nos da muchas posibilidades, ya que le podemos, eh, agregar la extensión de Microsoft Office Developer Tools, eh, para, para poder hacer desarrollo, en cuanto a lo que es la, la herramienta ofimática, pues, ya sea dirigido, enfocado totalmente a Excel o PowerPoint, eh, Word, en fin, todas las, 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 las aplicaciones que conforman lo que es la suite ofimática, y, y realmente, eh, otro punto bastante importante, es este, como, como bien decías tú, Alfonso, es mantenernos como MVP, pues, eh, ya, ya logramos nuestro objetivo de ser MVP, ahora, el, nuestro objetivo es mantenernos, por el hecho de que, eh, Microsoft nos da todo el soporte necesario para nosotros, poder contribuir a nuestras comunidades técnicas, entonces, eh, realmente todo es, esto está dentro de la pasión que nosotros le pongamos a lo que, a lo que queremos ofrecer a nuestros, a nuestros seguidores, pues, y, y como les digo yo, a, a, como les dije a ustedes, Alfonso, Andrés, y Andrés, ahí en Colombia, que, que tenemos que evolucionar, tenemos que diversificarnos, tenemos que, no solo, digamos, eh, trabajar en la interfaz de usuario de Excel, ni mucho menos en VBA, hay que, hay que apuntar más arriba, pues, Visual Studio, hay que enfocarnos en Excel y las diferentes formas de la, y las diferentes plataformas que podemos utilizar para hacer desarrollos en Excel, para poder, este, digamos, ofrecer a, a, a las personas la productividad en su, en sus entornos laborales. Eh, muchachos, eh, Julio, Miguel, eh, Mario, no sé si ustedes fueron al, al, digamos, al, al Open Day de Influencers, que fue el, el día 29, el lunes 29, no sé si algunos de ustedes asistieron para que nos comenten al respecto, pues, porque, eh, al menos nosotros, eh, el, nuestro Open Day fue el 26, ya el 27, ya cada quien para su casita, pues, alguien de ustedes nos podría comentar al respecto. No, no, la verdad, no, no pudimos asistir, pues, yo no pude asistir a este evento, a ninguno de los dos eventos, no sé los muchachos si, si pudieron estar en, en alguno. Eh, don Otto, por acá, por, eh, por este lado, si, desafortunadamente, tampoco se nos dio la oportunidad para poder asistir. Tú tampoco, Julio, no pudiste asistir tú tampoco, Julio. No, don Otto, buenas noches a todos, ojalá hubiera podido ir, ¿no? Yo estoy bastante retirado de, 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 la capital de, de Bogotá, y, y, pues, no me, no me daba, eh, el tiempo por el tiempo del trabajo y todo, aunque fuera, ha sido todo un gusto haber podido ir. Ah, bueno, bueno, sí, eh, créanme que, eh, para mí fue una experiencia excelente, pues, por el hecho de que, bueno, eh, todos ustedes son de Colombia, al menos todos los que ustedes están aquí, ¿verdad? Alfonso, Fabián, Julio, Mario, Miguel, el único del Salvador soy yo en este momento. Y, 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 déjenme decirles que fue, fue genial, pues, viajar hasta allá. Eh, realmente me, me encantó el clima que ahorita estoy, digamos, eh, como les decía fuera del, de, de, antes de comenzar la, la grabación, pues, ahorita, en este momento, eh, estamos a 25 grados centígrados y, 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 y está lloviznando y se siente calor y es de noche. Y son las 9.53, ya, ya para las 10 de la noche, ya, hoy sábado. Y, 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 y una de las cosas que, 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 que recuerdo y, y me mata de la risa es que a la hora de bañarme, ahí en el hotel, ahí hay agua caliente y, y, y está el agua normal, ¿verdad? Que allí cae como hielo. Entonces, hay que esperar, digamos, como 30, no, no, hay que esperar como unos 15 minutos, abrir, abrir, digamos, eh, el grifo del agua caliente y esperar unos 15 minutos a, a que, a que el agua llegue caliente. Sin embargo, yo, 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 yo no sabía eso y, y me bañé así y créanme que prácticamente quedé como paleta, jajajaja, y congelado. Y, y, y Andrés se mataba de la risa porque él, él me mandó primero a mí al baño, sabiendo él de que, de que yo me iba a, a, a morir del frío y a que él se mataba de la risa porque hasta después me llegó el agua caliente, pues. Así que, eh, una, una, una de esas cosas que, que les puedo comentar, pues, que no recuerdo y me mata de la risa. Y, y, y el hotel allí fue fabuloso, pues, en el hotel donde, donde nos hospedamos, ahí estaba Alfonso, que estaba en la, en, en, en la primera planta. No recuerdo el número de su habitación, pero solo recuerdo el número de habitación que compartí con Andrés, que es la 210. Y fue genial, pues, eh, desayunamos al día siguiente ya para el Open Day y nos dirigimos al Open Day. Y fue un, digamos, una jornada maratónica, que de hecho yo la noche anterior no, no, no logré conciliar el sueño porque habíamos comido tanto y habíamos ya cenado, digamos, ya bien noche, eran como las nueve y media, ¿verdad, Alfonso? Sí, la pizza, esa pizza. Sí, que fue, fuimos a comer pizza. Créanme que no pude dormir. Al día siguiente Andrés me dice, Otto, no vas a aguantar, pero les juro que no, no me dormí. Ni tan siquiera cerré los ojos, ni pestañé, pues, estaba tan interesante, estaban tan, tan, pero tan interesantes las charlas, que, que, no, ni siquiera pestañé. Y todo estuvo, estuvo genial. Sí, ¿no? Y hasta el jueves, el jueves que salimos, eh, conocimos un poquito, comimos pizza, y después, como, en la habitación en que yo estaba, eh, pues, a mí me tocó solo, me tocó solo, ahí había como especie de un sillón ahí como para atender visitas. Entonces, esa, ese fue como la, 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 la sala de reunión entre Otto y, y Andrés, y bueno, y en su primer momento también con, con, ¿cómo se llama? Con, Excel Audi, se me olvidó el nombre. Y Alejandro Quiceno, Alejandro Quiceno. Sí, Alejandro Quiceno, digamos, en la primera noche estuvimos ahí, eh, conversando, hablando, después Alejandro se fue, nosotros nos quedamos hasta tarde, no recuerdo hasta qué hora nos quedamos, Otto, y al siguiente día también, es el viernes, sí, es que la, la. Es como hasta la uno y media de la mañana. Sí. No, es que el día jueves, que, que fue que llegamos definitivamente del aeropuerto, llegamos cansados, incluso nos quedamos ahí platicando, ya bien noche, después de haber cenado bastante fuerte, pues, y por eso es que yo no pude dormir, porque yo no estoy acostumbrado a comer tan noche, y, 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 y tan así de, de pesado, pues, como, como pizza. Entonces, a mí, a mí me costó conciliar el sueño, y, 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 Andrés me dijo, te, tenés que dormir, y yo, yo realmente no, 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 ¿cómo, cómo iba a ser? Yo no podía dormir para mí. Entonces, pero, pero, el regaderazo de la mañana, sí, me, 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 me despertó lo suficiente como para, como para poder ir al, ir al Open Day, pues, pero, pero, sí, yo, yo iba en el camino y iba pensando, me voy a quedar dormido, me voy a quedar dormido, incluso quizás me voy a caer hasta de la silla, pues, pero no, todo estuvo tan interesante que, que estuve despierto todo el tiempo, muchachos. Ya esa noche, terminando el Open Day, sí, nomás llegué yo allí al hotel, incluso Andrés y, y, y Alfonso se quedaron platicando allí, querían que yo les hiciera barra también, pero yo ya no aguantaba, y le pedí la llave a Andrés que, que me fui a dormir, nomás puse la oreja en la, en la almohada, quedé allí parqueado, como un tronco. Sí, no, con Andrés nos pusimos, hable y hable y hable, ya, eh, si la memoria no me falla, ya, 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 era la una pasada, si la memoria no me falla. Sí, sí. Y hable y hable ahí, si no fue, si no fue el rato, porque estábamos hablando de todo, de todo un poco, pero, eh, sobre todo de, 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 como la estrategia, de cómo lo hace cada uno, cómo, qué se puede ajustar, qué tuerca se puede ajustar, cómo se puede hacer acá, cómo, eh, qué, qué, o sea, en qué, en lo que estás teniendo éxito, cómo lo estás haciendo. Entonces, fue un, una retroalimentación, eh, muy amena, ¿no? Muy, muy amena y sobre todo, pues, eso es crecimiento, crecimiento mutuo. Aquí la diferencia la hace, la hace, la hace cada uno. Cada uno tiene su estilo, cada uno tiene como su, su, su estrategia. Y al final la gente sigue, a, en, lo sigue, eh, a todos, hay gente que se identifica más con determinadas personas, eso es lo más normal, lo más normal del mundo. Sí, pero sí fue una retroalimentación, y hablamos muy bueno, ¿no, Otto? Sí, sí, hablamos bastante, compartiendo tips, y, y realmente a mí lo que me tenía estresado todo el tiempo era el regreso, pero, eh, Alfonso y Andrés me decían, no hombre, parce, despavile, no se afane, es que realmente, bueno, de aquí de El Salvador a Colombia son, son cuatro horas, según el itinerario de, de vuelo que yo tenía, pero, con la cuestión esta de la diferencia de horario, pues, llegué una hora antes, así que prácticamente fueron como tres horas y media, digamos, eh, a la hora que llegué, pero, eh, mi mente estaba, estaba ocupada en, 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 en el regreso por el hecho de que tenía que ser escala en, en Ecuador, y en Ecuador tenía que esperar cuatro horas en el aeropuerto para abordar el avión hacia, hacia El Salvador, de regreso, pues, entonces eso me tenía estresado a mí, que, que tenía que hacer escala en Ecuador, y, y después de Ecuador a, a otro avión, y, y eso no me, no me dejaba tranquilo a mí realmente, aparte de eso, que, que, mi, mi error fue no decirle a Andrés que me compraron un chip para mi celular porque el operador aquí en mi país no me pudo poner el, el, el roaming con tiempo, eh, yo activé el roaming, pero ya estando en Colombia no me funcionó para nada, je, y ya a la hora que llegué del aeropuerto al aeropuerto El Dorado, pues, ya era bien noche, ya no había ninguna agencia como para comprar un chip, pues, para meter solo mi celular, y yo no hallaba como hablarle a mi familia, pues, lo que hice fue pedirle, digamos, a Andrés que me, que me, que me diera datos, eh, de navegación de su celular conectándome hacia su, hacia su celular desde el millo, pues, o, no, incluso lo, lo que hice también fue, eh, darle el contacto de mi hijo a Andrés y, y viceversa, pues, que, que a través de, de, del celular de Andrés, en un principio nos estuvimos así comunicando, pero al final Andrés me dio autonomía dándome, eh, datos de navegación desde su celular con, con el millo, pero lo, lo fabuloso hubiera sido comprar mejor un chip, pues, así que para la próxima ya, ya tengo esa lección y le, le encargo a Andrés allí o a Alfonso que me compren un chip de celular para al llegar, pues, solo se lo meto a mi celular, pero sí, fue, fue una experiencia excelente, pues, y, y, y realmente yo nunca había visto tanta unión en un grupo como, como son los, los MVP de Microsoft, eh, allí no, allí no, no, no importa la, la expertise, no importa el nivel que tengas, allí todos somos iguales, pues, eh, nos tratamos de tú a tú, eh, nuestra líder Erika Vilches nos reunió en grupos así dispersos, es decir, mezcló los grupos con diferentes expertices para contestar ciertas preguntas, una especie de dinámica para poder nosotros, digamos, eh, compenetrarnos más con los temas relacionados a, a, a lo, a lo que no es nuestra expertise, pues, así que todo eso fue, fue fabuloso, pues, fueron dinámicas excelentes. Sí, 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 correcto, ahí yo, yo el llamado que, pues, que les hago, digamos, a los que no son MVP, o sea, el conocimiento se tiene siendo o no siendo MVP, eso nadie se lo va a quitar a, a, a ninguno de nosotros, eso no lo va a ser ni mejor, eh, ni peor que, que nadie. Pero sí detrás de ese reconocimiento hay unas oportunidades, eh, muy amplias. Por ejemplo, yo ya, yo empecé con el tema de Visual Studio, que era algo que decía Otto, Otto ahora, que es bueno, como la integración, eh, o sea, mirar como las propiedades o las facultades que tiene Visual Studio, para, digamos, potenciar Excel, que es una, una herramienta que incluso, yo eso sabía muy poco, incluso le pregunté a, a Otto, le, le pregunté, Otto me empapó un poquito, igualmente a Andrés, eh, porque lo reconozco, ¿no? De esa parte muy poco. Visual Studio, yo punto net, hace ya algún tiempo yo se había desarrollado, yo fui desarrollador y toda la cuestión, pero, pero Visual Studio, wow, tiene, tiene unas facultades que vale la pena, vale la pena dedicarle tiempo, vale la pena aprender, y el llamado, pues, digamos, muchacho, es, eh, volviendo a lo que, lo que decía, eh, siendo MVP o no, el conocimiento se tiene, eh, y lo que usted haga, pues, simplemente, pues, no lo va a dejar de hacer, por ser o no ser MVP, lo que sí es que detrás de eso hay una, hay una serie de, de oportunidades que hay en cuestión de crecimiento profesional y personal, porque las personas que se conocen, como decía Otto, digamos, la, el ambiente de hermandad que se vive ahí, eh, a mí también me sorprendió gratamente, de hecho, esta semana, le preguntaba, le preguntaba, me surgió una inquietud de Visual Studio, algo que estaba leyendo, algo que estaba viendo, y le pregunté a uno, a una de las personas que es MVP de Visual Studio, le pregunté por WhatsApp y ya, como en, en, ¿qué?, en dos minutos me sacó de la duda, pues, algo que a uno le hubiera tomado, pues, mucho más tiempo, empezar a leer, entonces, pues, bueno, eso es lo importante de las, de las relaciones, ¿no?, y, y bueno, lógicamente, es, es mirar las oportunidades y depende a lo que le esté apuntando cada uno, entonces, el mensaje es esto, muchachos, simplemente es una oportunidad que vale la pena tenerla en cuenta y, y, pues, personalmente yo, yo aspiro porque, pues, uno, digamos, por el hecho de estar en el grupo de YouTube Excel Latam, uno ve también el trabajo que hacen los demás y, y aspiramos que, como le decíamos a Fabián y a, y a Miguel, que bueno, que para la, la próxima, digamos, el próximo Open Day aquí en, aquí en Colombia, que ya seamos más, que ya seamos más, o en lo posible hasta todos de YouTube Excel Latam, sino que eso ya, ya es, ya es cuestión de cada uno, ahí lo que pide Microsoft que es, simplemente usted contribuya, aporte, aporte y, y, y que vean que usted está como en el cuento de estar aportándole a, a su comunidad, ya como lo haga usted que comparta, bueno, ya es cosa de cada cual, que incluso, ahí, ahí les comentamos que, que hubo un momento en la, en el, en el Open Day, que digamos que participamos, digamos, los MVP Excel, y ahí se estaba armando, se estaba armando ahí como una, una, como podemos decir, una, una pequeña discusión, ¿no, Otto? Sí, 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 correcto, claro, no, y, 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 y de hecho, eh, 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 nosotros como MVP, eh, eh, si bien es cierto que, que en nuestros canales damos cosas gratuitas, pero a nivel profesional, nosotros que tenemos que diferenciar qué es lo que damos gratuito y qué es lo que nosotros, este, cobramos como, como profesionales, pues, pero eso tenemos que, que dividirlo, pues, y yo eso, eh, afortunadamente lo he logrado diferenciar, pues, eh, yo, yo tengo bien claro lo que doy, lo que doy gratuito en mi canal, y ya como profesional, pues, yo por aparte, con mi negocio, con mi, con mis negocios, pues, que tengo online, pues, ya, ya es otra historia. Entonces, en base a eso, fue que se, se, se formó una, una pequeña discusión en ese sentido, eh, porque habían ciertas cosas que, eh, a un compañero por ahí, digamos, eh, como, como que le afectaba, pues, así que, digamos que lo más recomendable si esa persona, pues, le afecta, pues, lo, lo, lo más sencillo que puede hacer, pues, es retirarse del programa de MVP, pues, yo, yo, como les digo, yo siempre he tenido la pasión por, por compartir mis conocimientos con otras personas, y en base a esa pasión que tengo, pues, yo he logrado el premio MVP, pues, incluso ustedes pueden ver la trayectoria de mi canal que viene desde el 2010, y sin embargo, mi postulación se dio hasta el 2015, y, porque ustedes pueden notar ahí que, que no, nosotros lo hacemos por, por convicción, por pasión, por, no, no por, por, digamos, por, por dinero, o por, o por, o por premios en específico, si vienen los premios, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Y, 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 y nos brindan un soporte necesario, un reconocimiento, un estatus, el cual nos, nos, digamos, nos, nos confirma que, que, que sabemos hacer, lo que, lo que hacemos, pues, y eso, en cierta forma, eh, nos atrae mercado, pues, porque prácticamente estamos haciendo marketing, pero si una, si alguna persona tiene conflicto en cuanto a eso, pues, es mejor que no piense ni en postularse, pues, porque si, si su objetivo netamente es el negocio y, y no quiere compartir nada, y si lo dice bien abiertamente, pues, obviamente, eh, dentro de las normas y las, eh, todo lo que comprende el programa MVP, pues, está fuera de, 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 de lugar, pues, porque eh, uno de los requisitos para ser MVP es que ustedes, eh, den de forma desinteresada sus conocimientos, y, pero si ustedes tienen reservas en ese aspecto, pues, es mejor que no, 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 no piensen en ser MVP, pero yo estoy seguro, y, y, y no me, no me van a dejar mentir que todas las personas que estamos aquí, lo hacemos por pasión, pues, y yo he visto cada uno de los canales de ustedes, y, y cada uno de ustedes son profesionales, eh, tenemos Mario, a Mario, Alfonso, eh, Fabián, Julio, Miguel, Andrés, cada uno de nosotros tenemos nuestras profesiones bien definidas, y el, y el canal de YouTube o, o la network que nosotros tengamos, pues, nosotros la, la, la estamos administrando, y estamos ofreciendo contenido de forma gratuita, sin pedir nada a cambio, si bien es cierto que monetizamos nuestros canales, pero eso es para que el canal se autosostenga, y nosotros no, no digamos, no nos queda una ganancia como por, como les decía en un principio, en la primera reunión que hicimos, ah, me voy a comprar el carro del año, ¿verdad? No, tampoco, sino que, si, si, si recibimos esa monetización de parte de YouTube, nosotros prácticamente no nos queda nada, porque prácticamente lo invertimos en, en el internet, en la energía eléctrica, en nuevo equipo para poder, este, digamos, eh, remasterizar o, o darle mayor calidad al contenido que estamos ofreciendo de forma gratuita, que al final es para nuestros seguidores, pues, incluso, la tarjeta que rifamos el, el año pasado, la, 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 la gift card, salió de, 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 de YouTube, pues, o sea, aquí, nosotros prácticamente todo esto lo estamos devolviendo a nuestros seguidores, pero con mucha, con mucha calidad. Espero no, no haber dicho nada inapropiado, Alfonso. No, 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 totalmente. No, está bien. Y ese, y ese es el enfoque del programa MVP, ¿no? O sea, ya la línea, eh, de lo que usted, eh, da a su comunidad, da, digamos, a todo lo que usted da, a toda su audiencia, pues, esa línea la, la define cada uno. El programa MVP, usted le dice, vea, usted tiene que hacer eso, usted no cobra, no, ya es usted el dueño de su proyecto, eh, lo que sí es que, usted aporte, o sea, contribuya a que las personas, eh, digamos, mejoren su conocimiento y con eso mejoren su calidad de vida en la, en lo referente al tema que usted maneja. Entonces, en eso es, es muy claro el, el, el programa. Entonces, hay como, pues, como decíamos, ¿no? Eh, usted con su conocimiento, usted mira cómo lo distribuye. Esto lo cobro, esto no, esto lo doy a mi comunidad, eso no, yo quiero mi comunidad, le voy a dar esto. Y ya es cosa como de cada cual, pero no está bien el hecho como de estar señalando, no, es que usted, eh, da, usted no iría a eso gratis, eh, pues, eso, eso es como muy, muy personal y esas son cosas que no, que no está bien hacerlas, porque eso es como ya metérselo en la casa a cada uno. Entonces, eh, aquí estamos más que todo para apoyarnos, el programa MVP es, contribuya, aporte, eh, crezca el conocimiento de las personas, crezca usted también, que aquí nosotros le reconocemos, es decir, de parte de Microsoft. Ya lo demás, ya, si usted tiene un negocio, pues, bienvenido, simplemente usted tenga claro cuáles son sus límites. Sí, lo demás viene por añadidura, Alfonso, lo demás viene por añadidura. Y como yo le digo a mis estudiantes, por ejemplo, yo les decía, yo doy unas, unas, digamos, yo, yo tengo un producto, entonces, yo les decía hoy a ellos, hacemos unas charlas, eh, una o dos veces al mes, y yo les decía, hay que disfrutar el proceso, hay que disfrutar el proceso, simplemente, eh, si uno está en un video, como decía Otto, si uno le apasiona, uno lo disfruta, o sea, uno se trasnocha a veces, generar contenido no es fácil, no es fácil generar contenido, eh, ahora hay un proceso de crear, de editar, de publicar, de difundir, de instruir, eh, todo eso es un trabajo, pero si algo nos convoca a todos es que tenemos una pasión, si no, o sea, cómo uno va, cómo uno va, cómo uno va a argumentar que está haciendo algo que lo viene haciendo en determinado tiempo, y no está recibiendo unos grandes ingresos, como decía Otto, es porque hay algo que llama pasión, sencillo, si no, estaríamos en otra cuenta, ¿no? Sí, correcto, definitivamente, y, y, y realmente nosotros compartimos nuestro conocimiento, pero tú has tocado un punto muy importante, Alfonso, tenemos que hacer edición a lo que queremos compartir, pues tenemos que montar vídeos, editarlos, eh, todo ese esfuerzo, eh, la energía eléctrica, todo eso con, eh, conlleva gastos, pues, y sin embargo también nosotros eso lo estamos regalando, prácticamente, pues, pero, ¿por qué? Porque tenemos pasión por lo que estamos haciendo, pues, entonces eso a veces, muchas veces las personas no, no lo entienden y, y, y no, no, no lo comprenden, pues, eh, todo lo que encierra el compartir conocimiento de forma gratuita, entonces, este, si nosotros, eh, lo hacemos de forma gratuita, pues, por la pasión que tenemos, y algo que yo tengo, pero bien, bien claro es que compartiendo es como aprendemos, pues, porque, eh, desde el dos mil diez para acá, ahora yo sé mucho más de lo que sabía anteriormente, pues, porque a medida que uno va compartiendo cierta información, nos vamos retroalimentando con los feedbacks de, 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 de nuestros seguidores, eh, de cosas que nosotros no sabíamos, eh, mira, Otto, aquí tengo este proyecto, o, eh, tal vez lo podés hacer tutorial, si desconocías del tema, pues, aquí te doy todo este, todo, todo, todo este material para que, para que puedas, este, implementarlo, y, créanme, que yo a diario recibo muchos, muchos, pero muchos correos, a mí lo que me falta es tiempo para poder implementar todo, pero sí, yo, yo recibo proyectos, cuestiones que yo no, no sabía, y de lo poco que sabía, pues, eh, la, 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 las voy afinando ahí, pues, y, y, y voy, digamos, incrementando más mi conocimiento, y, y como les digo, lo que me falta es tiempo, pues, dedicar tiempo a eso, y el tiempo que dedico, pues, lo dedico de calidad, eh, y cuando monto un video, le doy la edición necesaria, que a mí me gusta editar bastante, pues, así que, de, 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 de eso depende todo, pues, de la pasión que le pongamos nosotros a cada cosa, eh, no sé si, eh, hasta donde sé, creo que Julio se postuló para, para, para ser MVP, creo que en abril, te anuncian, ¿verdad, Julio? Sí, sí, gracias a Dios, pues, he tenido la oportunidad de, 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 de hacer la postulación, pues, eh, como le decían ustedes, yo creo que el componente pasión y entrega, eh, hace que, que, que muchas veces tarde la noche, el único bombillo encendido en la, en la localidad donde vivas sea el tuyo, porque estás ahí, o, o leyendo, o estás así, muchas veces los compañeros del, del trabajo le dicen, hey, pero, ¿por qué llegas como así con los, con las ojeras? Yo le digo, no, tranquilo, muchachos, mañana pueden ver el video, jeje, entonces, eh, son ese tipo de cosas, y, 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 por ejemplo, yo, eh, soy uno que respondo todos los comentarios que me hacen, eh, en el canal, y es porque a mí me alegra, desde un simple, hola, gracias, hasta el hola, gracias, ¿por qué tal cosa, en esta cosa, la pregunta, ¿por qué no solucionar esto? ¿por qué no hacerlo de esta manera? Me alegra, me alegra cualquier comentario que puedan hacer en el canal, es un motivo de alegría para mí, y yo creo que ese tipo de cosas, cuando ustedes decían que, mientras uno más da, uno más recibe, y yo creo que lo más gratificante para cada uno de nosotros, fuera de cualquier reconocimiento, fuera de cualquier premio, fuera de cualquier, eh, sí, reconocimiento como tal, es esa satisfacción de saber que tú estás aportando a la vida de otras personas, a la integridad profesional de esas personas, y que esa integridad profesional les permite a ellos optimizar sus procesos, ya sean laborales o personales, y, para mí, es muy importante eso, porque, al ahorrar media hora, una hora, bajarle al nivel de estrés en la empresa, eso se transfiere inmediatamente a la familia, al núcleo familiar, a que esa persona esté mucho más tranquilo en su casa, poder compartir con su familia mucho más tiempo, saber que no va a tener que llegar a la oficina, a analizar una base de datos grande, porque ya ha aprendido en alguno de nuestros canales, eh, algún, algunas herramientas de cómo analizar contra las dinámicas, o optimizar algún proceso con macros, entonces ya sabe que va a llegar, va a ser un proceso mucho más corto, y que eso se va a transferir, como lo decía, a ese tiempo de calidad, que va a poder compartir con su familia. Excelente, Julio. Fabián, Mario y Miguel, ¿ustedes no se han postulado todavía? No, no, por lo menos yo, lo que es hasta la fecha, nunca me he postulado, pero bueno, ya, ya me estoy animando, pues, en primer lugar, pues, teniendo la oportunidad de haberlos conocido y ver como toda la experiencia que vivieron, sobre todo, digamos, lo que contaba Donoto, que fue un ambiente de hermandad, ¿no? Entonces, esas cosas motivan también como para uno, digamos, poder disfrutar de eso, ¿no? Entonces, ya, ya me estoy motivando de, creo que, bueno, en los próximos meses, no he averiguado bien cómo, cómo es, pero, a ver, a ver si este año le voy a apuntar a ver si tal vez me gane el reconocimiento. Sí, Miguel, háblanos, háblanos de tu... Por mi parte, bueno, por mi parte, Donoto, yo ya estuve analizando el tema con Andrés, y, pues, con los contenidos, con los seminarios que vamos a empezar a dictar ahorita en marzo, creo que vamos a acumular ese contenido para hacer la postulación en el último periodo de este año. Fabuloso. ¿Y tú, Fabián? ¿Y tú, Fabián? Pues, Donoto, también hemos hablado con Miguel y, pues, este año, pues, vamos a intentar, a ver, pues, yo también me voy a postular, pues, vamos a ver qué pasa, porque, digamos, yo, a mí lo que me gustó mucho fue lo que ustedes nos contaban de la parte de conocer gente y, pues, uno aprende mucho de la gente, y eso como que me dio mucho, mucho la motivación, porque, la verdad, yo inicialmente, pues, no pensé que eso tuviera como esos beneficios, ¿no? Pensé que no había de fondo algo más allá, pero, pues, como ustedes nos contaron, pues, mucha motivación y, pues, intentar este año ver qué pasa. Sí, por supuesto, ¿no? Y, como les digo, Microsoft nos da las herramientas necesarias para nosotros poder, este, digamos, hacer implementaciones con nuestras comunidades, pues, y no solo es el apoyo con herramientas, sino que es el networking que podemos hacer nosotros con las demás personas que son MVPs dentro del grupo, y eso que únicamente nos hemos relacionado con los MVPs, digamos, en Colombia, pues, si bien es cierto que llegaron de otros países como Panamá, Perú, sin embargo, no es lo mismo como asistir al Global Summit, que ese sí ya, ya, ya lo tengo yo allí en la mira y voy a hacer el esfuerzo por asistir al Global Summit, que creo que es en noviembre, si mal no recuerdo, ¿verdad, Alfonso? Sí, correcto, es en noviembre, y también yo le estoy apuntando a eso, ¿no? Le estoy apuntando a eso. Lástima que Fabián y Miguel no pudieron ir porque hubieran tenido la oportunidad de conocer a Erika, porque Erika estuvo ahí, ¿cierto, Otto? Sí, si hubieran asistido el lunes 29, que era para los influencers, o sea, los que no son MVPs todavía, sino que los aspirantes a MVPs, hubiera sido genial que la conocieran personalmente, que es una excelente persona ella, y este, realmente, el liderazgo que tiene para con nosotros, pues, para mí ha sido súper, no tengo nada yo que quejarme, o sea, todo ha sido genial, ella nos ha guiado de una forma súper, y realmente la reunión se desenvolvió de una manera que, como les digo, superó mis expectativas, pues, y hemos venido con muchas ideas para poder compartir con nuestros seguidores, y como yo les dije a Andrés y Alfonso, pues, nosotros tenemos que diversificarnos, pues, recuerden que incluso en los matrimonios se mira eso, pues, que la monotonía lo que causa es aburrimiento, pues, entonces nuestros canales tienen que ir dando ciertos cambios, en el sentido de que nuestros seguidores sientan que estamos dando contenido fresco, contenido nuevo, salir un poco del esquema, un poco de más de lo mismo, pues, no sé, darle un giro a la situación, y es por ello que yo les sugerí a Andrés y Alfonso, pues, que nos metiéramos al Visual Studio, porque Visual Studio tiene herramientas que tienen mucho potencial, pues, y tienen un enfoque bastante definido hacia las herramientas ofimáticas, como pudieron observar aquí, me creé un pequeño proyecto con un pequeño botoncito, y si ustedes pueden ver, pues, este botón es totalmente diferente al que nosotros podemos insertar mediante UVBA, pues, entonces, aquí tenemos, digamos, bastante potencial para que nosotros podamos, este, digamos, compartir ese conocimiento con nuestros seguidores, voy a insertar aquí un botón de eso, van a ver ustedes la diferencia, digamos, chequen ustedes ahí, miren, este botón lo metí, lo inserté a través de Visual Studio, y prácticamente la interfaz, lo elegante del botón prácticamente lo toma del sistema operativo, pues, así como se ven todos los botones en el sistema operativo Windows, y realmente tenemos que avanzar, pues, tenemos que cambiar, tenemos que empezar a dar cosas nuevas, cosas novedosas, esto no quiere decir que vamos a cortar de una sola vez y de un solo con el UVBA, no, UVBA siempre lo vamos a estar ahí, este, bueno, para los que nos dedicamos a UVBA, como Andrés y yo, también Alfonso, que hace ahí sus cuestiones también en UVBA, y también, pues, los que, para los que utilizan únicamente la interfaz de usuario, pues, pueden hacer desarrollo otra vez de Visual Studio, creando plantillas y metiendo fórmulas ya prediseñadas, para que queden ya compiladas dentro de un proyecto de Visual Studio, pues, y son cosas que, 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 digamos, este, tienen un valor agregado, pues, así que los invito a ustedes, muchachos, a probar Visual Studio, esta versión que yo tengo en este momento es la, 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 como se llama, la Professional, sin embargo, para los que no se pueden costear, esta, esta versión, pues, se pueden descargar la, la Community, que es totalmente gratis, y pegarle lo que es la extensión de Microsoft Office Developer Tools, veamos aquí, que esta herramienta, de hecho, son de las cosas que nos da Microsoft, a nosotros como MVP, pues, las herramientas necesarias para, para poder nosotros, este, hacer nuestros, nuestros desarrollos, sin embargo, nosotros vamos a buscar de, de una u otra forma, pues, para nuestros seguidores, digamos, las versiones gratuitas, y así ellos se pueden costear, una versión como la Enterprise, o la, o la Professional, pues, aquí están, ¿verdad? ¿Algo más que quieran agregar, muchachos? Miguel, nos podrías hablar de tu proyecto, si mal no recuerdo, ahí en Bogotá, nos hablaste de, de, de un libro que tienes programado, lanzar, para, para que lo sepan, los seguidores aquí, pues, ¿en qué fecha, y de qué se trata el libro nuevo? Ah, bueno, Don Otto, muchas gracias, por, por el espacio, y de hecho, también va un poquito, obligado con lo que, estaba, nos estaba comentando, Don Otto, de, de expandirse a otras cosas, ¿no? Eh, digamos, porque, pues, derivado del ser, pues, han surgido, ciertas tecnologías, bastante interesantes, y bien potentes, ¿no? Eh, por ejemplo, en julio, el año pasado, el día del año pasado, salió Power BI, y Power BI, digamos, lleva, un paso más allá, lo que es la visualización de datos, y crear cuadros de mando, de una manera, bastante, bien, bastante amigable, entonces, hay, hay cosas, por ahí, bien interesantes, que, que necesitamos explorar, digamos, profundizar, porque, realmente, brindan una serie, de, de oportunidades, y de capacidades, para las personas, para, optimizar sus, sus procesos, como nos comentaba Julio, que, que toca explorar, porque, realmente, hay mucho potencial, allí detrás, entonces, básicamente, aparte de Power BI, eh, que, pues, las personas, pueden, eh, ingresar a, por internet, y hacer una, y suscribirse, gratuitamente, comenzar a probar, y es muy, muy, muy bueno, pero, aparte de eso, también me estoy refiriendo, a lo que es, Power BI, también me estoy refiriendo, a lo que es, Power Query, eh, entonces, también, enfocado a, en ese sentido, eh, comenzamos, hace un tiempo atrás, ya, ya hace, ya hace, siempre, bastante tiempo, a explorar, lo que era, Power BI, y, qué había ahí detrás, qué, qué era eso, que, que veíamos, que estaba hablando, por ahí, y, y, y yo, personalmente, entonces, comencé a, a entrar un poco más, y me encontré con una herramienta, supremamente, poderosa, supremamente, digamos, que, que cada vez, que, que aprendí algo nuevo, cada vez, que me metía más, en este viaje, era, era, era emocionante, o sea, yo me emocionaba, con cosas, yo, uy, esto, es, supremamente, poderoso, y, dije, no, yo no, yo no me puedo quedar con esto, esto, es, esto le puede servir, a muchas personas, tanto así, que, o sea, hay, hay muchas personas, que se pueden beneficiar, con lo que es, Power Pivot, y, y lo desconocen, entonces, un esfuerzo, un esfuerzo, para que esto cambie, para que esto cambie, fue, en primer lugar, crear, como, comenzar a crear una serie, artículos, todavía no han salido, junto con una serie de videos, que ya, ya, algunos, escucho, Miguel, si me escuchan, si te escuchamos, Miguel, ok, entonces, les comentaba, entonces, ya por ahí, algunas cositas, sobre, sobre Power Pivot, entonces, para, para resumirles, Power Pivot, es una, es una herramienta, que nos permite, trabajar con, cantidades masivas de datos, cuando hay, cantidades masivas de datos, ya no le, ya, no hay por qué, por qué tenerle miedo, digamos, a bases de datos, con unos 20 millones de registros, porque ya los podemos, los podemos manipular, ya, contamos con un lenguaje, para, manipular su, para manipular, todos esos datos, y poder encontrar, información relevante, dentro de, de toda esta cantidad de datos, ¿no? Que eso, eso, eso es lo importante, digamos, de, de estas cosas, es poder, traer información, para uno poder tomar decisiones, basado en lo que es, por ejemplo, el histórico, de la empresa, eso sí, a grandes rasgos, Power Pivot, tiene detrás, algo que se llama, el lenguaje, Hacks, que, si lo, traducimos, digamos, aproximadamente, en español, es, expresiones, para análisis de datos, entonces, básicamente, con Power Pivot, y lenguaje, Hacks, podemos, coger, cantidades masivas de datos, para extraer, información valiosa, en un momento oportuno, para poder tomar, acciones, que orienten a nuestra, a la toma de decisiones, entonces, básicamente, ya después de un buen tiempo, nos dimos a, le comenté a Fabián, que nos diéramos a la tarea, de, de compactar todo eso, en un, en un solo lugar, que es, el libro que va a salir, próximamente, que es el ADN de Power Pivot, básicamente, va a abarcar, lo que es, Power Pivot, el lenguaje, Hacks, y la construcción, de modelos de datos, desde, lo más básico, el libro va a comenzar, desde cero, asumiendo que la persona, no sabe nada aún, hasta los aspectos, más avanzados, y complejos, de una manera, bien detallada, súper ilustrativa, con, diversas ayudas visuales, para que la gente, pueda absorber, todo ese, todo ese conocimiento, porque si bien, Power Pivot, y el lenguaje, DAX, tiene cosas, digamos, muy familiares, con Excel, muy, que se asemeja, mucho, con, con el lenguaje, es clásico, de funciones en Excel, hay otra parte, que es completamente nueva, y que requiere, de cierto cambio, en nuestro pensamiento, de cierto cambio, en las cosas, que, como veníamos trabajando, entonces, digamos, que se hace, como esta transición, de la manera, más amable posible, para que puedan sacarle, todos los beneficios, que hay detrás, entonces, muy pronto, estará disponible, el libro electrónico, que se ha titulado, el ADN de Power Pivot, y básicamente, el 17 de marzo, es el lanzamiento oficial, y pues, la, la, el llamado es ese, que, hay, muchas herramientas, por allí detrás, que aún son desconocidas, que es muy bueno, ir explorando, muy bueno, que también, que las personas, vayan indagando, porque hay mucho, mucho potencial ahí, para, para extender, nuestras capacidades, nuestras habilidades. Y bueno, pues, como adicional, a lo que ya dijo Miguel, pues, digamos, yo quería, yo quisiera compartir, con la comunidad, pues, como, lo que me pasó a mí, con Power Pivot, entonces, pues, inicialmente, pues, yo fui al Open Day, el año pasado, de Microsoft, acá en Bogotá, y entonces, allá nos contaban, que para el 2017, más o menos, o para el 2020, pues, las cantidades de información, que se van a manejar, son muy, muy grandes, y pues, como que en el momento, no existen, como los profesionales, capaces, de manejar esa información, y obtener, o sea, manejar esos datos, y obtener, información útil, que sea enfocada, a la estrategia de negocio. Entonces, ¿qué pasa? Power Pivot, como ya dijo Miguel, nos da la capacidad, de manejar estos datos, pero adicionalmente, tenemos, otras herramientas, como es Power BI, y Power View, que nos ayudan, a visualizar los datos, y como tomar decisiones, acertadas, en el momento oportuno. Entonces, como el lenguaje, el lenguaje DAX, y todo, también funciona, para Power View, o sea, pues, Power Pivot, funciona con Power View, y pues, digamos, yo lo veo de esta manera, Power BI, es como la unión, de estas dos fuerzas, para tomar decisiones, más acertadas, y rápidas. Entonces, como que, quería compartir eso, con ustedes, y pues, con toda la comunidad. Y adicional, lo que decía Miguel también, pues, que hay muchas herramientas, que nos brinda Microsoft, que tenemos que aprovechar, porque son muy, muy útiles, y buenas. Y lo mejor de todo, que están al alcance de todos. Lo único, es como ponerle empeño, y encontrar la utilidad, a todos estos recursos, que nos proporcionan. Excelente punto, Fabián, excelente. Por aquí veo, que tenemos a Lucio, Lucio, ¿y cuándo vas a anunciar, el lanzamiento, de tu canal de YouTube, Lucio? Lo estamos esperando, con ansias. ¿Nos escuchas, Lucio? ha de tener problemas, Lucio, con su, con su micro. Lucio, Lucio, lo necesitamos, lo necesitamos, en el pasillo 11, en el departamento, de aplicaciones, de YouTube, Excel, Latam, bueno, no nos escucha, Lucio, ¿algo más que quieran agregar, muchachos, o damos por finalizada, esta reunión? Pues yo quisiera como, como felicitarlos, pues ya, ya creo que se los he dicho, personalmente, a cada uno de ustedes, y pues darle, primeramente, gracias a Dios, por la vida, de cada uno de ustedes, y por permitirnos, a todos nosotros, pues ser amigos, yo cada vez, que tengan la oportunidad, le doy gracias a Dios, por cada uno de ustedes, porque me parecen que, son personas especiales, aún no conozco a ninguno, de manera presencialmente, pero los siento, muy cercanos a mí, en cada momento, y porque, de cierta manera, el compartir esa pasión, por Excel, me hace aún ser, sentirlos aún más cerca, ¿sí? Y siento que somos un equipo, que tiene esa hermandad, y que, bueno, y que toda la comunidad, se puede ver, se puede ver beneficiada, de esta hermandad, y creo que, bueno, Dios permita, y se vengan muchísimas cosas más, y que podamos estar, todo este año, los próximos años, compartiendo, todo el conocimiento, y aprendiendo también, de todas las personas, que se acercan, a nuestros canales, y a nuestra comunidad, de Excel, LATAM, porque cada pregunta, es un aprendizaje, para nosotros también, así que bueno, felicitaciones, y adelante. Gracias por eso, Julio, amén por eso, gracias Julio, por las palabras, muchas gracias Julio, muchas gracias Julio, no, yo quisiera, yo quisiera agregar, pues también, pues las felicitaciones, a todos los que nos representaron, en Bogotá, se nota que se las oyaron, y también por compartirnos, como, y sacar este espacio, para, para compartirnos, todos, todas esas noticias, y todas esas vivencias, en serio, pues que ustedes son como, como unos líderes, a seguir para, para nosotros, que apenas estamos, en el proceso, de tener el MVP, también quiero agregar, ya cambiando un poquito, de tema, luego, la Power Pivot, y la Power View, pues son unas herramientas, que personalmente, como decimos, por acá, como decimos, aquí en Medellín, he cacharriado, he trabajado con ellas, pues así, como en un tema, muy experimental, pero no todo, en los ambientes laborales, y donde, pues, donde se usa el Excel, día a día, siento que, como por ser tan nuevas, no se les está dando, la oportunidad, ni se les está dando, la, la divulgación, necesaria, o sea, no sé, si, si nosotros, también tendríamos, como, como culpa, y por no, por no promocionarla, o si Microsoft, también no se ha encargado, de promocionarla, debidamente, pero siento, que la gente, se está quedando, con lo que tiene el Excel antes, y no está dándole la oportunidad, a estas herramientas, entonces, me parece que, que ese libro, puede ser una muy buena opción, para empezar a trabajar, todos estos temas. No, y, y esta cuestión de Power Pivot, está excelente, que, que uno de nosotros, de nuestro grupo, pues, se tome la, digamos, la iniciativa, de poder, como Miguel y Fabián, de lanzar ese libro, pues, y, y, realmente, es algo que, que está bien desatendido, pues, porque, si bien es cierto, las tablas dinámicas, nos sacan de apuros, para analizar datos, pero, las tablas dinámicas, tienen limitantes, en cuanto, a, a la cantidad de datos, que podemos manejar, porque, Power Pivot, está, está diseñado, para, para datos, voluminosos, y es por eso, que, que es un complemento, pues, como ustedes notaron aquí, que lo agregué, hace un momento, pues, es un complemento, pues, entonces, como tal, es una herramienta potente, que, que, que maneja datos, voluminosos, repito, datos voluminosos, entonces, es una herramienta, que, que, hay que, hay que sacarle, el máximo provecho, pues, definitivamente, el material, que, que va a sacar Miguel, y Fabián, pues, definitivamente, será algo, será, será una minita, pues, que, que hay que saber aprovechar, ese conocimiento. Correcto, aparte, aunque, no, 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 dale, dale. Muchas gracias, primero que todo, Noto, y, por los comentarios, y, lo que mencionaba Don Otto, es que, sí, ciertamente, las tablas dinámicas, se quedan cortas, en, en muchos escenarios, el primero, que uno se le viene a la cabeza, es la cantidad de datos, ¿no? O sea, digamos, si yo tengo una basecita, de dos millones de datos, que, ya hoy en día, no es tan rara, encontrar por ahí, ya es bastante frecuente, incluso, encontrarse con esta cantidad de datos, en la vuelta, a la vuelta de la esquina, entonces, ya las tablas dinámicas, allí, se nos quedan cortas, ya, para resumir eso, digamos, que con, con, con el Excel, se quedó uno como medio atrapado, y, también, uno piensa, bueno, y, si yo quiero hacer un análisis un poco más profundo, porque, eh, la idea de los datos, es encontrar la información valiosa, ¿no? La información valiosa, para uno, uno poder tomar acciones, entonces, en las tablas dinámicas, tenemos, que, podemos hacer que, que, los datos se resuman, por un promedio, por, por un recuento, etcétera, ¿cierto? Pero, si queremos ir más allá, entonces, también allí, se nos quedan, se nos queda bastante corto, entonces, esas limitaciones, con el pasar del tiempo, se han venido, acentuando cada vez más, porque, pues, la tecnología sigue creciendo, eh, la capacidad de poder almacenar datos, es, cada vez, mucho más fácil, eh, mucho más barata, me refiero a que, ya, sea una, una basecita de datos, de 10 millones, de registros, pues, no es que vaya a ocupar, una gran cantidad de espacio, en, en los discos duros, entonces, cada vez, eso es más barato, incluso, entonces, se encuentra, se encuentra con facilidad, entonces, eh, es bueno, ir, ir explorando, estas herramientas, eh, no solo, por el potencial, que tienen detrás, sino por todas las facilidades, que, que nos, que nos brinda, entonces, Power Pivot, va, muy orientado a eso, quita todas estas limitaciones, que, 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 tenían las tablas dinámicas, y, 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 corta, digamos, ese nudo que, que se había formado allí, y, pues, no solo Power Pivot, ¿no? También me gusta mencionar lo que es Power Query, me gusta también mencionar lo que es Power BI, y también mencionar lo que es Power View, son tecnologías que, 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 siento yo que en español, le falta fuerza, falta divulgación, para, para que la gente las conozca, ¿no? Porque hay un gran potencial allí, que, que puede facilitar mucho el trabajo de las personas, entonces, eh, es bueno, ese es el llamado, ¿no? Que, que, que se animen a explorar todas estas tecnologías que están por allí detrás, eh, para que vean que tal vez lo que estaban haciendo hoy en día, lo pueden hacer de una manera más fácil, por ejemplo, yo publicé un videíto sobre cómo conectar múltiples tablas con Power Pivot, y, me llegó un comentario de, de, de una persona que me dijo, me acabas de, de hacer el trabajo muchísimo más fácil, porque, se ha dado cuenta de, como antes tenía que usar, muchas fórmulas para lograr el resultado que ahora puede, obtener con solo, arrastrar, eh, con un par de clics, y arrastrando el mouse entre, entre representaciones de tablas, entonces, eh, el llamado es que también la gente, eh, tenga un poco de curiosidad por todo esto nuevo que hay por ahí, por allí detrás, ¿no? Que hay algunas que no son tan nuevas, porque incluso Power Pivot está desde el 2010, anda por allí, y ya han pasado seis años, y, y todavía es como algo bastante oculto, a pesar de todo, de todo el potencial que, que tiene, entonces, bueno, yo espero que, que la gente se anime a ir explorando, estas nuevas funcionalidades, estas funcionalidades, las funcionalidades más recientes, porque pueden, se pueden ahorrar muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Miguel, yo te agrego también el, el Power View, porque, no solo el tema de, de, del tamaño de, de una base de datos, o el tamaño de los datos, sino también como la manera, que presenta la información, es, es muy llamativo, tío, y, y he visto también por ahí, tutoriales donde lo puedes vincular con mapas, lo puedes, entonces, es, es demasiado novedoso. Sí, y, de hecho, siguiendo esa misma, esa misma idea de la visualización de datos, les comentaba sobre Power BI, es, también es una, una, una excelente opción, para visualizar los datos, digamos que, incluso nos brinda más capacidades para, visualizar los datos con, diversos tipos de gráficos, porque, pues, no solo es, digamos, poder, resumir toda esa cantidad de información, sino de poder, poder transmitirla de la manera correcta, entonces, qué mejor que los gráficos, un gráfico, bien elaborado, y el gráfico correcto, pues, dice muchísimas cosas, entonces, como, como comenta Mario, Power BI, está por allí, es bueno que la gente, le, lo cacharré, le busque, lo utilice, porque se va a encontrar con, con herramientas bastante interesantes, o sea, incluso, los EFs van a quedar con la boca abierta, con, con, con lo que se puede hacer allí, y atado a ello, Power BI, también, quien se limpia en la Power BI, porque va muy, va de la mano con, con Power View, y incluso tiene cositas también, bien, bien interesantes. Y bueno, adicional a ello, pues, yo como que quiero recalcar mucho, como el valor que estas, o sea, que estas herramientas, le pueden dar a una organización, que, o sea, que no tenga mucho dinero, para invertir, como en estas herramientas, pero igual, o sea, el poder que da para la toma de decisiones, es muy bueno, porque aparte, como que podemos compartir la información, podemos crear los reportes bien, que faciliten el análisis del usuario, que se transmita el mensaje, que se puedan evaluar los objetivos de negocio, y pues que además, las decisiones se tomen rápidamente, o sea, que no nos tardemos como en compartir la información, y como crear estrategias, para que el negocio crezca. Correcto, correcto. No sé si nos escuchas, Lucio. Lucio. He estado viendo que Lucio, quizás tiene problemas de conectividad, porque he estado saliendo y entrando. Sí, lo noto. Sí, Lucio, ¿cuándo vas a presentar tu canal de YouTube, Lucio? Que ya nos tienes ansiosos. Estamos esperando, Lucio. Sí, buenas noches con todos, chicos. Disculpen la tardanza, sino que estaba saliendo recién del trabajo, y después llegué a mi casa, y la conexión de internet estaba muy mala. Pero ya, ya estoy a este, acá. se volvió a ir Lucio. ¿Aló? 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 Sí, sí, te escuchamos. Sí, sí, te escuchamos, Lucio. Sí, sí, bueno, chau con todos. La internet está un poco lenta, pero sí, ahí está, atento, escuchando lo que están hablando acerca del PowerPivot y el PowerB, ¿no? Está buscando información también, para leer un poco más acerca de ello, y lo gráfico que se genera, ¿no? Un tipo, un dashboard, pareciera, ¿no? Sí, así es. Pero Lucio, no me has contestado la pregunta, ¿cuándo vas a lanzar tu canal de YouTube? Sí, vamos a estar en eso, le prometo que este mes, de todas maneras, lo lanzo. Perfecto, perfecto. No sé, si gustan, vamos ya terminando la reunión, muchachos. Ya, ya aquí son las, las 10.49, me imagino que ahí en Colombia son las 11.49, en Lima, Perú, ¿qué hora son, Lucio? 10 para las 12. Ah, ya, ya. Sí, que tenemos este, bueno, tú tienes el mismo horario que Colombia, Lucio. Ok, entonces, vamos terminando entonces, muchas gracias, querida audiencia, por habernos tenido la paciencia suficiente, en ver este video, si han llegado hasta este punto, así que, nos vemos en una próxima reunión de YouTube Excel, Atam, ¿algo más que quieran agregar, muchachos? No, a todos muchos saludos, y los esperamos ver en una próxima oportunidad, bendiciones para todos. Igualmente, a todos, muchas gracias por participar, por estar presente, por sus aportes, y bueno, por la disposición siempre que, que se tiene. Muchas gracias para todos. Muchas gracias a todos por escucharnos, por el tiempo dedicado a escuchar el grupo de YouTube Excel Atam, espero hayan disfrutado de esta conversación. y bueno, saludos para todos, hasta la próxima. Saludos a todos, una feliz noche. Ok. Ok. Gracias.